Muy buenas gente, ya estamos aquí de vuelta, es lunes día 12 y por fin he podido volver y bueno, a ver todos los cambios, vamos a verlo un poquito y demás Hoy quiero tocar un poquito lo que viene es el inicio de todo, mi reacción a ver todo esto Y vamos a ir viendo donde se desbloquea cada cosilla porque aunque entiendo que muchos de vosotros ya lo habéis hecho porque ya habéis tenido varios días para hacerlo Seguramente la gente que venga por atrás y bueno, pues le interesa saber como se desbloquean todas estas cosas y así queda esto para la posteridad Dicho esto, acabo de llegar de viaje ahora mismo y lo primero que he hecho es grabar para vosotros, ¿por qué? Porque os quiero, así os demuestro yo mi gratitud Bueno, básicamente pequeños cambios, ya sabéis que hemos cambiado el pase de cacería, ya sabéis que tenemos aquí nuevas cosillas Se ha cambiado la bóveda, se ha reseteado, no pude avisaros de que gastaseis todas las monedas que tuvierais porque incluso ni yo pude hacerlo Y porque básicamente se reseteaban y se quedaban a cero y me he podido fijar incluso que han cambiado el tipo de moneda O sea, que puede que hagan algo de eso cada vez que cambien de pase o de como queráis que lo llaméis Bueno, el caso es, el primero de los cambios es que tenemos aquí para coger pilones, ¿vale? Estos pequeños pilones que ya sabéis que muchos, bueno, a muchos, alguno me ha preguntado Oye, cuando recojo todo eso que me dan, bueno, pues te dan experiencia para completar este pase de cacería Me he escogido uno y nos da cinco, ¿vale? Esto para que, a quien que tenga dudas A ver, mía, si es Raiden, echando tronos y centellas Bueno, bueno, doy por hecho de que todos ya han visto el pase de cacería Con lo cual, pues tampoco vamos a comentar mucho más, ¿vale? Ahora vamos a ver las skins y todo Y bueno, me curraré un recorrido, aunque ya os digo que las zonas de coger las cosas Más o menos son siempre parecidas o bastante cercanas Bueno, tengo por aquí todas las armas del pase, ¿vale? O sea, del pase de todas las armas que vamos a encontrar en la bóveda, en esta de aquí, ¿vale? En el, eh, pero no estilo, aquí, ¿vale? En esta bóveda, que es la provisión de recompensas Yo le seguiré llamando bóveda porque es así como me sale Ya sabéis que tenemos ahora mismo esta armadura con estos estilos de armas Eh, luego tenemos aquí, ya sabéis, en estilo tres cosillas Tanto un título como un tinte, como lo que viene a ser, eh, un gesto, ¿no? En este caso sí, un gesto Con la nueva moneda, que es la moneda ostiense Que yo creo que esto cada vez que cambie, nos cambian el tipo de madera De madera yo también de moneda Así vengo yo del viaje, todo loco Luego aquí ya sabéis que cuando sobre las moneditas Y no sabéis en qué gastarlo, pues aquí tenéis buena pinta Y la bóveda, que en esta ocasión, pues, eh, da la casualidad de que yo tengo todo Así que, en esto, me lo ahorro Así que, bueno, aquí tenéis las armas Por aquí tenéis las armaduras Cosa que está bastante bien Se me puede hacer un vistacillo para ver si os molan o no os molan Y, bueno, dicho esto, Gregario, te dejamos Que el otro día no me acuerdo de tu nombre, pero no pasa nada Luego me imagino que por aquí también cosas de la tienda Que, bueno, la tienda ya sabéis Con el código MikeDragon Vamos a la tienda por aquí Aquí, perfecto Dice, apoyo a un creador Y tú coges y haces así Me haces, pones aquí Mike Bueno, todo mayúsculas Para que no haya problemas Mike-Dragon Vale, hacéis así en aceptar y ya está A mí me pone error porque no se puede y ya está ¿Vale? Me encontré, ¿cómo querés encontrar el creador? ¿Me estás diciendo en serio? Ahora sí, ¿no? Vale MikeDragon, pero con mayúsculas las iniciales nada más Si acaso Y si yo te pongo Mike-Dragon tal cual ¿Así me lo coges? Sí Todo en minúsculas Sin problemas Mike-Dragon Y ya está Que, por cierto, me he fijado que vienen paquetes de emojis No suelo echar mucho ojo a la tienda Sí que es cierto eso Pero bueno, paquetes de emojis Para el que le mola ir poniendo emojis y demás Pues ahí lo tiene, ¿vale? Esto es lo que acabamos de ver el planeador Y luego a partir de ahí Pues bueno, ya sabéis que tenéis siempre potenciadores gratis Que yo la verdad es que nunca los uso Se me olvida Es así Pero siempre tenemos potenciadores gratis Y luego a su vez Pues bueno Células, estilos de arma Tintes Armaduras De todo un poco, ¿no? Incluso faroles Por si os molan He visto uno, por cierto Que me ha molado bastante Está echando un vistacillo Y en la pica Esta Esta pica de los ojos Me ha encantado Por el río de los ojetes y tal No sé, me ha encantado Bueno, ahí tenéis Para, ya sabéis Pues yo os lo agradezco Si me ponéis el código Porque así me ayudáis a mí Y puedo traeros mucho más contenido Bien Dicho todo esto Tenemos varias misiones ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos que activar cosillas Si nos vamos al inventario Tenemos lo que vienen a ser Las nuevas omnicélulas O las subclases Como lo querían llamarlo Los de Daules ¿No? Los desarrolladores Pero lo tenemos bloqueado Entonces ¿Cómo se desbloquea esto De las omnicélulas? Bueno Pues para desbloquearlo Tenemos que irnos A la senda del Slayer Que como os fijáis Ya no tenemos las otras Dos que teníamos Con el rollo de De esto que vino De De los Begemut antiguos Los primigenios Los del futuro Y demás Que sí que quedó Un poquito mal explicado Por Daules Yo recuerdo que en un vídeo Sí que algo comentamos Pero bueno Es fácil que se nos pasara Por alto ¿De acuerdo? Entonces bueno Tener en cuenta Y por cierto Esto de la onda para arriba Así creo que es algo nuevo De hecho en la Playstation También iban a poner Como iconos más chulos Y demás O sea que si veis Iconos que mueven más Pues bien Perfecto De hecho todo esto Tenemos que venir aquí Para desbloquearla Si no recuerdo mal Era en el nivel 7 Sí Perfecto Aquí en el nivel 7 Tenemos a la derecha Vale Tienes que llegar Hasta este nudo Y una vez que lo desbloqueéis A mano derecha Ya tenemos para desbloquear Las omnicélulas Para desbloquear La fabricación De omnicélulas Dice Desbloquear las omnicélulas Para desbloquearlas Nos cuesta 25 Vale De exploración Méritos de exploración No es mucho O sea que bien Lo asequible Lo gastamos Y ya está Y nos pone un tutor Mira Esto es así Tenemos 3 Por cierto Nos ponen 3 activas Yo solo he visto 2 huecos Vamos a ver que ocurre Con la tercera Vale Bueno Y aquí tenemos Los 2 primeros huecos En este caso Nos piden 50 Méritos de combate Y rams Unos 5000 Vale Desbloqueamos Que esta es la de bastión Si no recuerdo mal La que nos va a dar Escudo Y luego nos da Desbloqueada ya La de glacial Perfecto Bien Entonces nos quedaría Una tercera Que no sale aquí Entiendo que a lo mejor La ponen un poquito Más adelante Dejan estas dos Para que vayamos probando Y luego a su vez Tenemos las escaladas heroicas ¿Dónde se desbloquean Las escaladas heroicas? Pues ya arriba del todo De la senda del slayer Nos tenemos que venir aquí Que bueno Yo acabo de gastar Los méritos Pocos que tenía Y no voy a poder desbloquearlo Así que lo desbloquearemos Más adelante No os preocupéis Porque en el cuestionario Que os puse en Youtube De que os era más difícil O que os había impactado más Una serie de preguntas Que os hice Pues bueno Básicamente la mayoría Lo que me ha dicho Es que lo que más difícil Le resulta Son las escaladas heroicas Evidentemente El otro tampoco Tiene mucho más misterio ¿No? Así que le daremos caña A las heroicas ¿Vale? Le daremos caña a las heroicas Ya hay gente Que me ha estado diciendo Oye yo con esto Con esto lo hago fácil Lo traeremos aquí Lo diremos Y yo lo probaré también Que todavía no las he probado Apenas acabo de llegar Así que bueno Ya sabéis Desbloqueáis aquí Desbloquearéis la primera Seguramente Que os pida Méritos heroicos Vale Esto de méritos heroicos Me imagino Dice una moneda Que sirve para desbloquear Nodos heroicos De la senda del slayer Me imagino Que estos nodos heroicos Una vez que desbloquees La primera Te dejarán desbloquear La primera escalada heroica Y a su vez Cuando la completes Me imagino Que te darán méritos heroicos Que te permitirán Desbloquear Las siguientes Esto Me lo invento Porque realmente No lo sé Hacina cierta ¿Vale? Porque de hecho Si nos vamos al pase Méritos heroicos No veo por aquí ¿No? Veo normales Tal Del tinte Pascualo Vale O sea que en un principio No veo heroicos Con lo cual Se tiene que conseguir De esa manera ¿Vale? Luego tenemos Varias misiones En las cuales Nos van a dar Tinte, rumores Vamos a pillar otro pilón De estos Ya me iré Fijando mañana Tranquilamente Donde están todos Vale Y entonces Nos vamos aquí a waves Y tenemos rumores ¿Vale? Los rumores Y misiones También que nos iban a meter Los rumores La calidad ostiense Vale Entonces Cazo un cronoboro Con espada Bueno esto ya sabéis Que lo vais aceptando Tenemos una misión A ver aquí El colega Porque también tenemos Una célula nueva Bueno voy a terminar De pillar todas las misiones Ark and Drew De los hilanderos Del tiempo Perfecto Los rumores Vale Pum 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 Cazo un cronoboro Completa 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 Perfecto La verdad es que me resulta Un poco extraño Que ahora metan Misiones del cronoboro Cuando realmente El cronoboro ya Bueno Bueno pues lleva un ratillo Con nosotros Como el que dice Ya se han farmeado Aquí la gente A tope Ahí tienes otro Pilo de esos Vale Investigaciones eléctricas Vale 10.000 de daño Hiriente A behemoth eléctricos Bueno Bien 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 Perfecto Vale Vamos a ver la misión amarilla Que me tiene un poco Con intriga No sé que será Exactamente A ver A ver A ver Tenemos que ir No recuerdo Al mismo el nombre Seguro que no lo dice Por aquí Los intermediarios La contingencia De las omnicélulas Se van a poder Craftear aquí Vamos a ver El intermedio Quiere contártelo Todo sobre las omnicélulas Vale Fabrica cualquier omnicélula Perfecto Dice Como dicen Las antiguas epopeyas Pa 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 Ok Bueno esto es lore Vale Tampoco os voy a entretener Aquí con el lore Vale Vamos a fabricar Una omnicélula Vale Fabrica una omnicélula Que ya tenemos Por la de glacial Con lo cual Perfecto Bien Seguimos aquí Con el efecto De las omnicélulas Usa la vida instantánea Vale Esto ya seguiremos El tema de misiones Voy a intentar esta vez El hacer el tema de misiones De cada uno Todo seguido Para que os sea más fácil Luego tenerlos recupilados Vale Bueno vamos a afectarle Y ya está Vale Y lo dejamos aquí Ok Y luego De la mirante Zaynada Arcandru Tenemos Lo mismo Como de siempre Vale Aquí no hay nada nuevo Entonces Cuestión Si nosotros Ahora que ya hemos desbloqueado En la senda del slayer Lo que viene Es en las omnicélulas Tenemos Aquí para equipar Vale Disciplina Ah mira Es disciplina Que nos han dado Y glacial Entonces me falta Si tengo disciplina Y tengo glacial Me falta la de los escudos La de robusta ¿No? ¿Era robusta? Sí Pero claro No tengo forma De crearla Ahora mismo A ver Que chumbista Fabricación de omnicélulas Ojito En el intermediario Fabricación de omnicélulas Perfecto Vale Aquí lo tenemos Bastión Bastión sería La última Vale No os puedo decir Como están las otras Porque o bien nos la han dado Y ya está Así que bueno Pues para esta Ya sabéis Que nos van a pedir Una serie de fragmentos En los cuales Pues bueno Tendremos que ir recopilándola A lo largo de las islas Subiendo y leveleando Las armas Lo conseguiréis fácil Y como os viene detallado De donde viene Pues no hay ningún problema En este caso Tendría que irme a por Charroj En este caso Charroj esporado Ojito esporado Que para conseguir Estas cinco partes Y ya estaría Y ya podría crear La célula de bastión O sea que tampoco Me va a resultar Muy difícil Vale Y luego a partir de ahí Pues bueno Contener un Es mínimo lo que te piden Vale 1,5k de rams Que si estás empezando Al principio A lo mejor te cuesta Pero Al principio Con lo cual Hasta que llegues aquí Ni te preocupes Y ya está Vale O sea que para crear Las células Es en el intermediario Ojito con eso Vale Y bueno Que vamos a ver Exactamente Que emisiones Nos han dado El efecto de las onicélulas Investigaciones eléctricas Y el resto Son rumores Que tengo yo Pues eso Bueno este es nuevo El brancelo Y este también Vale Estos son tintes Que seguramente Previsualizamos Y el resultado Ah mira Los brazales Vale Es armadura Ok Y luego tenemos por aquí Previsualizar Vale Cuadrimartillo Vale O sea que es una skin De un martillo Así que perfecto Ok Bueno es un arma Un martillo Un esquino Es un martillo En sí Y luego a partir de ahí Aquí puedo previsualizarnos Y aquí tampoco Vale Pues ya está Vale Yo creo que en un principio La toma de contacto Es esta Ya hemos desbloqueado Todo Seguir la senda De las misiones Y hacerlas poco a poco Dicho esto Ya hemos desbloqueado También Bueno no lo he desbloqueado Miento Te iba a decir la escalada Pero no lo hemos desbloqueado Porque no teníamos méritos Así que mi gozo En un pozo Lo veremos en el siguiente vídeo Y ya está Lo que sí que quiero echarle un ojo Rápidamente Es al tema de las armas Para ver Lo que han aumentado Lo que han disminuido Vale Solo el pequeño fragmento De las armas Para que me quede claro Porque la otra vez La leí como un poco rápido Para vosotros Y no tiene opción De volver a verlo Así que vamos con ello Bien Pero antes de irlos A ver Esa parte de la nota Del parche Se me olvidaba Nuestra célula galvanizada Dice Obtiene la prioridad De golpe crítico adicional En funciones de los puntos De los escudos actuales Vale Esta galvanizada Es una nueva célula Que nos han metido De hecho Te la van a dar Si tenías otra y demás No me acuerdo cual ahora Pero bueno Nos la daban Así que vamos a verlo Estaba aquí en intermediario Viendo a ver cual era Nos venimos aquí Nos venimos aquí Vamos a galvanizada Aquí la tenemos Y galvanizada Que efectivamente A ver Lo ponemos aquí Y no lo tapo No, perfecto Dice Por cada 50 puntos de escudo Obtienes un 1% de probabilidad De golpe crítico adicional Y un 15% de daño De golpe crítico Siempre y cuando Lo tengamos al máximo A partir del nivel 4, 5 y 6 Nos dan ese plus A daño por crítico O sea que está bastante bien Es una célula enfocada A hacer daño crítico Tanto en probabilidad Para que te salga Como en probabilidad Para aumentar el daño Así que Bastante bien Bueno, probabilidad no Tanto por ciento Vale Probabilidad y tanto por ciento Son cosas diferentes Tanto por ciento De probabilidad De golpe crítico Y tanto por ciento De daño De golpe crítico Uno Si que da probabilidad Pero el otro Te incrementa Ok, perfecto Dicho esto Galvanizada Lo tenemos controlado Full críticos O sea Esta célula La puedes poner Para Por ejemplo Con pulso O sea Esto y pulso Es la leche Esto pulso y astucia Es una combinación Triple crítico Que dices Te voy a dar un one tap Que te voy a tapear Bueno, en fin No sé que he dicho ahí No me lo tengas mucho en cuenta Ahora sí Nos vamos con las notas del parche Bueno, vale Ya estamos aquí Entonces, a ver Cuestión Varias cosas Uno Las células Han cambiado Hay que volver a aprenderse Y volver a practicar con ellas Para ver exactamente Si ya son buenas Mejores Peores Y demás Porque han cambiado bastante Vale Han retocado cosillas Y entonces Bueno, esto habría que probarlas Tranquilamente Para ver realmente Lo que ha cambiado Si se nota Si no se nota Y demás Esto ya A los matemáticos Que les guste La historia de los porcentajes De daño Habilidad No sé qué Tal Seguro que lo sacan rápido Pero nosotros Vamos a ir a la parte De las armas Que si no recuerdo mal Tiene que estar No muy lejos La verdad Cosas a destacar Importantes Vale Para que lo enfoquéis bien Por ejemplo Ahora el efecto único De las armas del SCAR Te otorgan Escudo Vale O sea, más escudo Que el que tenían antes Bueno, un escudo diferente Ahora otorga Lo aplicable De 175 Pasan a 250 Que dura 25 segundos Máximo 600 escudos Después de usar Tu habilidad de linterna Con lo cual Tenemos muchas células Que aplican daño A críticos Con escudo O sea, que son buenas combinaciones Vale Del Balomir También aumenta De 550 700 Vale Nos mete en buffo El buffo es por ahí Aquí Vamos a lo que yo realmente Quería llegar Si el señor intermediario Me deja y no me interrumpe La velocidad de ataque Del martillo Y el hacha Aumentan un 12% Vale Nos aplican más velocidad De arma El de la espada Y la pica Repetidores También Velocidad de ataque De bajos ojas encadenadas Y golpeadores Un 8% Esto un poquito menos Porque son bastante más rápidas Y dice La velocidad de ataque De todas las demás fuentes Ahora tienen un límite De un 50% Es decir Que todo célula O todo habilidad Que te haga atacar Más rápido Se va a limitar A un 50% Es decir De lo que tu ataques De tu rapidez El 50% Te lo va a poder ampliar Esas habilidades Pero más de ahí No Así que tener eso en cuenta Vale Nos escapan un poquito La velocidad de ataque Porque han dicho Uy que atacan muy rápido Vale Y bueno Luego así Pues los golpeadores El hacha Según en que tipo de ataques Pues van Van toqueteando un poquito ¿No? La bonificación de velocidad de ataque De forma de tempestad Se reduce en un 15% Nos Reduce La velocidad de ataque Los ataques De remates combinados Repetibles Es decir El hacha cuando va Golpeando 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 Dice Se ven afectados Por las ventajas De velocidad de ataque Hasta un límite De 105% Ya os digo Lo que han hecho En este parche Es reducirnos mucho La velocidad de ataque ¿Vale? Quieren que demos Golpes más duros Pero más lentos ¿No? Que no nos carguemos Tan rápido Los behemoths Básicamente Lo que están intentando Es eso No Que alargar más El combate Sino reducirnos La velocidad Nos incrementan Un poquito el daño Un poquito La velocidad De las armas Pero que no nos carguemos A esos behemoths Que nos cargamos En 30 segundos 40 o incluso menos Aunque ya os digo Que más o menos Haremos lo mismo En la espada Se aumentó el daño base Por golpe Del ciclo ardiente De 70 a 80 Lo que os digo Nos bajan la velocidad Nos aumentan un pelín De daño Se duplicó el daño Adicional del ciclo ardiente En su remate No sabemos si para mejor O para peor Pero lo han duplicado No, se duplicó No se modificó Se duplicó Con lo cual Si le rematas El doble de daño Ya que os digo Nos aumentan el daño Se eliminó Toda la ganancia Del medidor Al realizar Ciclón ardiente Nos quitan el buffo De poder tener El ciclón ardiente El mayor tiempo posible Porque si que es verdad Que primero lo nerfearon En plan de Oye Que no lo hagáis infinito Pero aún así Duraba muchísimo Vale Ya os lo digo Yo lo probé Y duraba bastante Incluso con dos behemoth No infinito Pero fácil Un minuto largo Así que directamente Han dicho Mira, oye Que se eliminó Que no Porque la gente Lo sigue comentando Y no puede ser El martillo El martillo El daño del edicto fundido De los disparos De bolas de fuego Se redujo Bueno, esto ya os lo comenté Por encima Que básicamente Es que las bolas de fuego Del martillo Eran Escucha Es locura Así que le reducen el daño Estaba demasiado chetas Vale Y a partir de aquí No quiero tocar nada más Ya más o menos vimos todo Así que bueno Vamos a irnos al daules Ahí a tope con ello A ver Pantalla negro Cambiamos Que mala iluminación tengo Un día la mejoraremos Si miro para arriba Así que se me ve bien Una cosa increíble Bueno El caso Ya que estamos con el intermediario Pues nos despedimos con él ¿No? Hasta aquí Lo que viene a ser El primer vistazo Ahora a mí Tener en cuenta Que necesito Farmear un poquito de méritos Lo haré rápido De hecho Estaba la última vez Que me fui Antes de saber Que me tenía que ir Básicamente Reinicie Las hojas encadenadas Con lo cual Me tocará subirlas Un poquito más Y poquito a poco Así que no vamos viendo Intentaré hacer escaladas heroicas Os traeré un montón de builds E iremos retocando Y quiero hacer un directo a la semana Esta semana Voy a intentarlo No prometo nada Porque como acabo de llegar Tengo que hacer muchas cosas Y acoplarme un poquito No lo sé si lo haré seguro Pero para la semana que viene Si o si Quiero hacer directo Un día a la semana A ver que tal nos va Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Que ya estoy de vuelta Adiós